Música Yo vi esto, quiero adorar a las mujeres Una mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han bien dado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son para mí la mujer la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y es tan fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reserva Yo no soy Jesús que se siente superior a la mujer Yo me declaro silmente dominado Como dice la versión o alguien en el mundo algún varón Que por amor a una mujer no haya llorado Sin la mujer es la ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo al frente una silueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y es tan fecha no hay placer como el que brinda un ángel Cuando se entrega sin medidas ni reserva Yo no soy de esos que se siente superior a la mujer Yo me declaro silmente dominado Y como dice la versión o alguien en el mundo algún varón Que por amor a una mujer no hayan llorado Bueno, por favor, un aplauso Todos los aplausos son para Luis y Daniela Es mucho gusto que la hayan pasado bien rico Esperamos, Daniela, que haya sido de su agrado Y que...